El pasado sábado 14 de julio, en la explanada del Parque Los Encinos, se llevó a cabo la cuarta edición de la ya tradicional Combe Tecate, la exposición festival de anime, cómics y videojuegos organizados por el Instituto Municipal de la Juventud de Tecate y Zubel. Desde el mediodía se comenzaron a reunir los aficionados a la animación japonesa, tanto locales como visitantes de Tijuana, Ensenada y Magicali, para disfrutar de toda una tarde de vendimia, comida, concursos, torneos de cartas y videojuegos, así como programas artísticos, con la presentación de grupos musicales como Sir Red Bullets y Sugar Free Me. El invitado especial de la cuarta, combe Tecate, fue el actor de doblaje Mario Castañeda, la voz en español de Goku, el personaje principal de la serie de anime Dragon Ball. La foto con Mario fue casi obligatoria para los asistentes. La foto con Mario Castañeda, La foto con Mario Castañeda,